En realidad esto es el resultado de una gestión de hace un par de años que venimos desde la red de comercio justo del litoral, que somos un conjunto de organizaciones que nos autogestionamos. Hay una cooperativa de Buenos Aires, una organización de Capitán Bermúdez y dos de Rosario, más la cooperativa Encuentro de Rosario. Vamos a funcionar colectivamente en este espacio, vamos a compartirlo con emprendedores de la Subsecretaría de Economía Solidaria. Tenemos como funcionamientos diferentes, pero en común esta idea de que la economía es algo que hacen las personas en el cotidiano y visibilizar de dónde vienen los productos, en qué condiciones son producidos, humanizar la economía. Y por lo visto son distintos productos, muy diferentes en muchos casos. Contame un poco qué es lo que se va a ver. Se va a ver hierbas, vinos, todos productos agroecológicos. Eso es una... El almacén se llama el almacén de las tres ecologías, porque estamos hablando de eso, estamos hablando de una... de la ecología social, la ecología de decir el cuidado del medio ambiente, todo lo que tenga que ver con las relaciones humanas, esto que decía la compañera. Hay productos comestibles, o sea, todo lo que es productos de chocolatería, panificados, artesanías y muchos productos de origen como fieltro, muchas cosas que tienen que ver también con cuando vengan poder decirles el proceso de ese producto con productos de algodones orgánicos. La importancia de las tres ecologías que tienen que ver, no solamente con las preocupaciones sobre la preservación del medio ambiente, que parece ser la única preocupación focalizada de mucha parte de la población, sino también tener en cuenta la realidad social de los productores y la propia subjetividad e individualidad de cada uno. Por eso tres ecologías. Y las organizaciones que componen la red, a su vez, están comercializando, consumiendo y distribuyendo productos de otras organizaciones sociales, por lo tanto, abarca varias regiones del país. Para que conozcan que hay otro tipo de economía, también para que mucha gente que está interesada y que no se anima o que no conoce, conozca productos naturales, sin conservantes, artesanías, artesanías regionales, que vengan a conocernos, que estamos en Presidente Roca y el Río, un lugar fantástico, que lo hemos recuperado con mucho esfuerzo, mucho trabajo, así que los esperamos.